Derechito profe Si derechito No le echa tanto Como que se Si le echa mucha Como que esta peor Se chorrea y queda feo Echle poconcita Las de buena noventa aquí mismo No y luego porque le echa mucha Como que chorrea y como que Se pierde el fierro Como que se pierde el fierro Como que se pierde el fierro Cuando va a rimar los pecos Cuidado Ese bordote que tiene en medio Si ahora A la semana que esta muy segura Es que esta los ojillos para tener el caballo Esta muy mojadillo Dijo usted que no lluvia ¿Viste como es así? Si va de JG En la pierna ve aquí Cuando usted busque pero no se la ponemos aquí Donde usted guste Donde usted guste No No Es que como aquí esta boludillo Y aquí esta planito Y aquí esta planito O acá también No y arriba te digo que además va a ser así Una, dos A la cuantos 3 A la cuantos 3 Pensaban que iba a quemarle Pero no quema esta No, ahorita no Ahorita no quema Porque por el rato ahí le va a ir quemando poco a poco Y si ya se le... Se va quemando poco a poquito Si Es que esa pintura es como que yo tenía ácido Si Si cuando yo era rato Ah Jajaja Jajaja Andamos muy rato pues Jajaja Jajaja Ya primero No te dejes de grabar Me quedo todo Vaya que estaba muy caldito Y te dejes de grabar 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 la esquinita tiene como que le bornea para que se pinte de un perro ande, ande, eso si, profe para arriba y para abajo tiene una señora vendiendo el mole no hace que grabar son esas grabadas que me pasan a mi canal de youtube grabar videos mas dinero si, no la quiere grabar tengo 28 mil pesos en el youtube en cuanto se liberen va a gastar felicito si esta si alatoso si va ahi te quedo tocho de cote pero bueno